Los amantes de la música, los compositores y ejecutantes celebran este 30 de abril el Día Internacional del Jazz. Instituido en noviembre de 2011 en la Conferencia General de la UNESCO, con la intención de fomentar la igualdad de géneros y facilitar la integración de jóvenes marginados. El jazz siempre ha sido de gente, vamos a llamarlo así, muy especial, por decir, muy selecta. Normalmente va relacionado con la gente que es intelectual, pero ha habido una apertura tremenda en estos últimos años. Amantes del género coinciden en que el jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades, y que el género, como cualquier música, escoge el camino de los sentidos para llegar al corazón. También en la juventud, gracias al internet, a todo, en las redes sociales, veo una infinidad de interesados en este género, que de repente tienen acceso a una canción, la comparten, y este género empieza ahora a hacerse ya muy popular en Mexicali. Lo que pasa es que el jazz es un género que por lo regular es rico en armonías, en melodías, y improvisaciones, y todos los músicos tenemos ese tipo de inquietud, estudiar y estar aprendiendo cada día con algunos géneros, y el jazz se presta para todo eso. La Unesco subraya que las melodías del jazz han acompañado las luchas contra el racismo y en pro de la democracia para conseguir cambios positivos en la sociedad. Este año, más de 140 países de los cinco continentes han confirmado la organización de programas conmemorativos. Me empezó a gustar en sí el jazz, pues sí, por el sonido del saxofón. Realmente me gusta mucho, es demasiado sensual, es muy rítmico, o sea, te relaja en sí. Cuando estaba chiquita, mi mamá me ponía Kenny G. Para los que gustan de este género, el jazz ha servido para atender puentes entre las diferentes culturas, y en particular, es la forma artística musical que ha resultado ser el instrumento diplomático más eficaz. Con imágenes de Gonzalo Magaña, para Noticieros Televisa, Edgar Gallego.